Yo valoro a la mujer por nacer de una mujer Y aun te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento, 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 en cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo toda mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como sea, si deseas Por ti nada un mar profundo Siento una velita en mi armario Luego debo decir una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en mi amor Pongo en ti toda mi fe Le arrodillo a tu merced Y aunque hablen nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu calma Bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo En cualquier momento Yo no sé pelear pero por ti es posible Que desafíes a un león si me lo pides Me convierto en tu tarzán Tú eres quien manda en este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial, mi pan, mi vino Y en tu templo quiero morir Te siento una verita en mi armario Y luego regresa la adoración Tú eres mi santa y solamente creo yo siempre mi amor Dale tomatito He's thirsty Te enciendo una velita en mi armario Luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Y en vos